Nosotros somos Malda Peñazo y Babio Gon se llama La Historia La Historia entre tus dedos dice compadre ¡Abrón! Y yo pienso que no son tan inútil las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé A menos quédate solo esta noche Prometo no tocar que estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que en cada uno hay una como tú Pero en mis hijos y me comparas con algo Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachan la mirada Me pides que sigas como tu amigo Amigos para que maldita sea A un amigo no perdón Pero a ti te amo Pueden parecer vana Y si no quieres ni decir en qué fallar Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me dejas ser duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te perdonás Y en cambio tú dices no siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus cielos Y que me vas a hacer Buscas una excusa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando cero poco en las palabras Hablaré de la sonrisa Tante sometida Tu sonrisa que a mí mismo Dejame a tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me dejas ser duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te perdonás Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos No te quiero Ahí quedó la estrella de tus dedos, compadre. ¡Pana, peñazo!